El Museo de San Pioquinto en cuanto a la figuración humana desde el siglo XVIII al primer tercio del siglo XX. Estos fondos nos permitían reconstruir la evolución de la figura en todos sus aspectos, lo cual nos dio pie a pensar en una exposición donde se pudiera acompañar la pintura con la moda y los objetos de uso cotidiano de las personas que se ven en los cuadros y hacer un paralelismo entre esos dos universos. Esta ropa que se ha seleccionado se ha utilizado de una forma cronológica, partiendo desde finales del siglo XVIII hasta los años XX, que es cuando radicalmente cambia la manera de vestir, sobre todo en la mujer. En el XVIII se ha buscado un traje de mujer tipo bateau. La casaca del hombre es igual que la que está representada en uno de los cuadros, que en este caso lo pintó Sorolla. Y luego con la moda imperio hemos buscado un traje al margen de lo más común, un traje cortesano con cola. En la moda romántica se ha buscado un traje que presumiblemente es de novia. Al margen de la ropa hay una serie de cosas, como son objetos pequeños, que se han puesto en vitrinas para ir arropando los elementos textiles que se ven en las vitrinas. Realmente la moda va vinculada a una serie de circunstancias, generalmente socioeconómicas, culturales, políticas. Cada una de ellas incide muy directamente en la manera de vestir, o por comodidad, o por economía. La mayor parte de las piezas de ropa que hay en esta exposición son ropas de burguesas o de alta burguesía o aristocráticas, pero, sin embargo, no hemos querido dejar aparte la indumentaria del pueblo, la indumentaria popular, para que se vea cómo hay una gran diferencia entre la ropa que utilizan unas clases sociales y otras. Hay una especie de reivindicación por lo popular que casi es como el majismo que aparece a principios del siglo XIX y que eso se ve en la ropa de los labradores valencianos, que también están representados en una de las vitrinas aquí. La voluntad era mostrar en paralelo la evolución de la figura desde el desnudo, empieza en un desnudo femenino moderno, un desnudo sin excusas, un desnudo porque sí, y acaba en un desnudo del siglo XVIII, cuando la mitología o la religión son una excusa para pintar desnudos que no se pueden ejecutar libremente. También la exposición reivindica a la moda como una más de las artes. Si pensamos que las artes son un producto de la creatividad humana destinado al deleite o, al menos, a la excitación del intelecto de los humanos, la moda participa profundamente de eso. También habla de procesos de liberación de la mujer, o sea, de cómo la figura de la mujer se va librando de Corsés durante el final del XIX, aunque hay un vago intento al principio, y cómo el XX es un siglo de mujeres libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!